¿Qué es el acuerdo de confidencialidad? El primer aspecto a considerar sobre el acuerdo de confidencialidad es su utilidad propiamente. A lo largo del tiempo una empresa desarrolla información valiosa de carácter técnico, financiero, contable y del mismo plan de negocios. Cuando quiera tener una relación comercial con otra parte, ya sea una adquisición de empresas, un financiamiento o llevar a cabo un negocio conjunto, esta información va a tener que ser revelada entre las partes y es a través del acuerdo de confidencialidad que la parte que va a divulgar esta información salvaguarda sus derechos contra la divulgación al mercado de la misma.